Hola, sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas a este segundo podcast en el marco de los treinta, del aniversario de los treinta años del programa de reparación y atención integral en salud. El día de hoy nos acompaña la doctora Marina Casanova, ella es del país de Concepción, así que doctora, mucho gusto, gracias por compartir este espacio con nosotros, y bueno, queremos saber un poquito más de usted, y que nos pueda contar respecto a su experiencia con el programa en la ciudad de Concepción. Hola, buenas tardes, encantada. Bueno, yo, para entrar en inmediatamente en materia, te cuento que yo comencé a trabajar en el tema de violaciones a los derechos humanos, por ahí por el año setenta y cuatro, cuando era estudiante de medicina. Luego trabajé en la vicaría hasta el año noventa, por tanto me 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 tocó ver la mayoría de las cárceles de la región, ir a ver a los presos, trabajar con familiares detenidos desaparecidos, con familiares de exiliados, y con todas las agrupaciones de víctimas de violaciones a los derechos humanos. Después, cuando ya vino el gobierno, comillas, democrático, desde el gobierno se implementaron los programas Price, ¿ya? nosotros acá en el equipo, nos reunimos con todos los otros equipos que eran de, que trabajaban también en el tema derechos humanos y salud mental, con el asesor de salud mental del servicio de salud, y acordamos ahí que, como el equipo de nosotros era más grande, que nosotros nos hiciéramos, encabezáramos, digamos, la elaboración del programa acá en Concepción. En realidad era para la octava región, no era solo para Concepción. Tuvimos mucha ayuda de Elizabeth Lira, que es una psicóloga que trabajaba en Islas, ella nos trabajó con nosotros permanentemente durante esos años, nos ayudó ella bastante, y el resto lo hicimos nosotros, pues elaborar un programa, presentarlo a la Ceremi, era difícil en ese tiempo porque las autoridades eran todavía de la dictadura. Logramos establecer el programa teórico, y después nos faltaba un espacio para irnos a un hospital. En el hospital nos dieron inicialmente un, bueno, esto ocurrió para contextualizar, en julio del año 91, nosotros fuimos al hospital regional, donde nos dieron un espacio donde atendían pediatría, que tenía un tremendo significado para nosotros que atender en pediatría significaba de algún modo infantilizar el problema, pero no teníamos, teníamos que seguir ahí. Estuvimos reclamando mucho tiempo por un local distinto, después nos dieron un subterráneo, donde estaban las cañerías, era casi como una mazmorra, la gente tenía muchas dificultades para atenderse, porque era como recordar muchas cosas. Bueno, pasaron muchísimos años, ya hasta el año 2001, 2002, logramos una casita fuera del hospital, que es la misma que existe ahora, que está al lado de un consultorio, pero que es independiente, funciona separado, los pacientes llegan separados y todo. Ahí ya como que se mejoró un poco, digamos, porque igual fue chica el espacio, no tenía, era un poco lo que pasó con la asamblea de constituyente, no tenía muchas cosas, digamos, como funcionar. Bueno, yo me hice famosa reclamando por el tema, y por supuesto, cuando yo llegué, decían, ahí viene la doctora otra vez a reclamar, que le falta esto, le falta esto, y yo insistimos, así que después ingresé al programa salud mental del servicio, con un área de derechos humanos y salud mental. Ahí, desde ahí pude empujar bastante, digamos, el desarrollo del programa, y bueno, hubieron muchas dificultades, que tuvieron como seis meses sin que nos pagaran, muchas. Pero logramos salir adelante en el año 2000 hasta el año 2009, causado, para presentarlo a la Comisión Verdad y Reconciliación, a la Comisión Rétima. Entonces, participamos también. Ahora, no fue difícil trabajar con las personas, porque ellas me conocían, y había estado trabajando con ellas en la vicaría, entonces ella se le explicó que ya no había más servicio médico acá, que iba a estar allá, y se fueron todos para allá, no fue necesario, digamos, andarlo buscando, ni nada. Se inscribieron en el programa la mayoría y siguieron funcionando allá en el hospital. Y con ellos siempre una súper buena relación, y bueno, seguimos adelante, después ya, como esto era un proyecto de ayuda internacional, se terminó el dinero, había que cambiar el programa, nos agregaron violencia intrafamiliar. Nosotros, con súper buena voluntad, empezamos a trabajar en unas horas, violencia intrafamiliar. Hicimos varias cartillas sobre prevención, sobre tratamiento, hicimos estudios epidemiológicos de maltrato infantil, y claro, después nos querían dejar en violencia, nos dijimos que no, que no, y después de mucho tiempo, como en 2000, recién nos empezaron a sacar violencia intrafamiliar. Pero nos achicó un poco la consulta, seguíamos yendo, yo seguía yendo a la cárcel, porque igual había gente de presa, y seguíamos reuniendo con las agrupaciones cada 15 días, semanalmente, acogiendo muchas dudas, cómo confiar en el servicio. Así que, el tiempo se pasaba volando, no había tiempo como para estar pensando, ah, qué difícil, qué esto, no. Porque la agrupación nos ayudaba a montones también, no. Bueno, siempre fue como muy activa una agrupación que había. Y, bueno, seguimos trabajando con los familiares, y ayudándoles en visitar los lugares donde supuestamente habían lugares donde habrían losamenta, viajábamos a distintos lugares con ellos, los acompañábamos, y después ya se redujo el programa, y quedó como programa del servicio de salud Concepción. Y en Ñuble, Chileán, se pusieron otro Price, en Los Ángeles hubo otro Price, y en Arauco también. Por tanto, ya a nosotros no nos correspondía ir a todos esos lugares, porque perdíamos mucho tiempo viajando. Cuento corto, mantenemos una bien buena coordinación con los otros equipos, porque vinieron a capacitarse al Price donde trabajábamos nosotros, porque ahí ya había una experiencia, yo venía de antes, me había capacitado bastante, así que hacíamos capacitaciones con profesionales externos también, y fuimos formando equipos entre equipos Price. Hasta el año 2002, que más o menos que fue cuando yo estuve en Santiago dos años, tres años por la especialidad de psiquiatría. Y de ahí volví hasta ahora, el año, hasta dos años atrás, un año atrás más o menos, que me jubilé definitivamente. Pero fue como toda una vida en realidad, trabajando en el tema derecho humano. Bueno, y cada día, o cada vez más uno se da cuenta que, bueno, de varias cosas. Uno, el tema daño en las personas, ¿ya? Y en la segunda generación. no es un tema de tiempo, o es un tema a lo largo de la vida en realidad. Porque es algo que aunque te hayan reparado, el dinero no calma el dolor, no olvida, no borra la memoria tampoco. Y es triste porque mucha gente, bueno, se va a su casa a llorar su pena aislada. Ahora ya muchos están viejitos, igual que yo, por supuesto. No salen a juntarse mucho a las reuniones, participa menos gente. Y bueno, ahora con la pandemia ya fue como lo peor. O sea, la gente ya no se puede reunir por el tema pandemia, por la edad, por las distintas enfermedades. Entonces, igual han estado usando Zoom para reunirse porque son bien despiertos ellos. Así que se mantienen comunicados, pero es distinto a encontrarse una vez a la semana, compartir, trabajar con un psicólogo, una psicóloga. Para ellos era así como alivio. Alivio poder hablar de lo que les pasaba a través del tiempo. Y eso no se ha podido hacer últimamente. Pero en el caso mío, cuando yo me retiré, bueno, fui jefe de programa por muchos años, ¿no? Me tocó elaborar programa, me tocó sacarlo adelante en definitiva. Igual me significaba mirar fea, digamos, del resto del servicio porque, ah, que este programa, que es nuevo, que es que ya pasó, que olvídense. Entonces, la gente no conoce mucho de esto. No sabe que el daño es tan profundo que no se olvida. La gente al morir no más se olvida porque después sigue en la memoria. Y en algunas familias, bueno, eso se transmite al a los a la segunda generación, a los familiares de inmediato y después segunda generación. Se van contando ellos en su memoria familiar qué fue lo que ha ocurrido. Entonces, bueno, trabajamos como hartos, escribimos varias cosas, escribimos para el para el Minsal los costos del programa que significaban, evaluación y cosas así, pero siempre eran para el Minsal, nunca para publicar ni nada de esas cosas. Eso, no sé qué otra cosa más, pero es preguntar, así resumidamente. Muchas gracias por por ese recorrido histórico, claramente nos trae un mar de de recuerdos, de hecho. Sí. Yo la escuchaba y y habló de la vicaría, yo yo tengo entendido que hay una piedra de conmemoración, si no me equivoco, en un lugar de concepción específico, en la diagonal, donde indicaba. No, en el. Donde estaba la vicaría, en Barro Salana con Aynaquillo. Donde estaba. Sí, ahí estaba la vicaría. Al ladito, afuera de la Universidad del Desarrollo. De hecho. Incluso querían sacarla y nosotros nos manifestábamos ahí. Doctora. Y cuando hacíamos. De eso mismo quiero preguntarle porque me gustaría saber que nos pudiera compartir alguna experiencia que haya marcado su vida personal durante los años dedicados al programa. Yo creo que tiene que ver con eso. Bueno, con con defender la piedra. No, pero pero también eh las experiencias del como de los últimos años que fueron eh fueron fuertes. Fue visitar los sitios de memoria. Porque se implementaron ahora unos cinco años la visita a los sitios de memoria. Lugares donde hubieron personas detenidas, lugares donde hubo fusilamiento. Y y claro andaban los familiares, los hijos. Y y para ellos era como si estuvieran ahí en ese momento. Entonces era impactante también. Eh obviamente que nosotros no no podíamos acusar el 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 impacto pero teníamos que contener a las personas que estaban ahí. Se hicieron haciendo se fueron se hicieron haciendo estas visitas a sitios de memoria. Y después ya teníamos más íbamos más preparados digamos como para contener. Pero en la primera vez así como que nos ponemos a llorar todos juntos. Y eh y lo demás bueno eh son son tantas cosas que en definitiva eh yo puedo decir que ha sido una linda experiencia que el tema de derechos humanos sigue siendo muy relevante y y que uno mantiene la esperanza siempre de que ojalá eh definitivamente se respeten como debería ser los derechos humanos porque si bien es verdad yo trabajé con personas que fueron víctimas durante la dictadura eh en el día de hoy seguimos en las mismas. Entonces eh a lo mejor el contexto es distinto y y el el ámbito el ámbito en el que se dan también pero siguen habiendo violación a los derechos humanos y eso uno aunque esté en su casa igual le produce un impacto. Ahora otras experiencias que me habían ocurrido eh bueno la emoción de encontrarte de repente con agrupaciones de otras regiones y que te te conozcan te abracen y te digan ay usted estuvo conmigo eh me fue a ver a la cárcel y y claro todavía tengo pacientes que los visité cuando cayeron presos salieron y y han seguido de repente me mandan una tarjetita y me emociona mucho porque eh yo no no nunca lo hice pensando en que ah después de tantos años todavía se acuerdan de mí ya se encontraba así como ah después después ellos me dicen no si y me y me validan me validan me dan las gracias y me son mucho de menos por supuesto ellos quisieran que nunca me hubiera ido pero el tiempo es el tiempo así que había que irse más ya era tiempo. Excelente. Bueno doctora eh sí claramente lo que usted nos dice que cuando fue a visitar a las personas a la cárcel y que las personas siguen recordando ese gesto humanitario suyo claramente no no sé a mí me pasan muchas cosas cuando la escucho ahora eh como cambian también las generaciones y y en el price también existen eh jóvenes ¿cierto? Que se están dedicando a la materia ¿Qué le diría usted a la a esas generaciones que que de profesionales que están trabajando y se dedican a la reparación en salud en el programa? Bueno yo los alentaría que sigan que se capaciten que lean mucho porque hay que estudiar porque es distinto a haber estado en ese momento haber conocido en el momento en que salen de la tortura a verlos varios años después entonces eh a mí me tocaba ver la evolución pero a ellos eh les toca ver las consecuencias en el largo plazo y a veces las consecuencias en segunda generación o tercera de repente animarlos a que sigan que es un trabajo digamos no 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 bien remunerado ni bien reconocido pero que vale la pena por los seres humanos que han se han luchado han jugado la vida por un mundo mejor o sea yo igual eh de alguna manera eh me 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 pongo en el lugar de ellos de que su lucha para ellos era legítima también y que necesitaban otra cosa necesitaban salir de la dictadura y y se arriesgaron y y y les pasó fueron detenidos y sufrieron todas las consecuencias pero que es como por un mundo mejor en definitiva es como por una esperanza es como por que todos aprendamos de derechos humanos ¿no? Entonces eh bueno yo hacía muchas capacitaciones ahí en el en el en el Pride de acá cuando llega alguien le hacemos capacitaciones rotativas entonces eh cuando alguien llega viene con con un un poco un poco de selección ya antes de ellos se le ha preguntado si conoce el tema si ha leído algo que sabe de derechos humanos eh y las personas jóvenes que han llegado han sido motivadas han estado bien motivadas y y otras personas que las han enviado así como por cambiar las de servicio eh no han dado como muy buen resultado entonces ellos son eh entran al negativismo dicen no siento es como cualquier cosa entonces se dedican a atender morbilidad pero no entran en en el tema o los pacientes con una mirada así como querer atenderlo en 15 minutos como venían atendiendo antes eh la gente como que después no no tiene va y le cuenta la dolencia como aprendió en el sesfa y no y no le cuenta más nada de lo que le está pasando a veces la dolencia tiene que ver eh con lo que ha vivido con lo que recuerda con las cosas que le traen a la memoria o de repente con la rabia eh y eso se expresa físicamente con dolencias distintas y una persona va por una dolencia pero si ellos no leen la carpeta eh donde dice esposa de un detenido desaparecido entonces tiene que hacerse como un cuadro mental de 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 cómo es la situación de un familiar de un detenido desaparecido o si dice que de un ejecutado o de un exceso político también eh eh tiene que haber leído y saber en qué consiste en cómo vivió cómo sufrió cómo se dan las las distintas dolencias después de los distintos años que ha ido pasando entonces claro hay pacientes que primero no les da mucha confianza pero después nosotros tenemos que trabajar con las agrupaciones y decirles que en realidad ellos vienen a ayudar pero también vienen a aprender porque ellos no estudiaron en no estudiaron derechos humanos y salud no tuvieron esa oportunidad y ellos van aprendiendo de a poco a confiar porque todavía se da la desconfianza y van eh y los colegas también aprender a darle más tiempo para que hable la persona y después que habla claro hemos tenido casos que de repente salen del box y van a conversar con nosotros y nos dicen soy casi estoy llorando porque lo que de lo que supe o sea no puedo creer qué es lo que pasó y eso también es una enseñanza también para ellos porque nos permite ver la sensibilidad que ellos tienen de cómo los acogen y que que se conectaron digamos se conectaron con las emociones del paciente y después fueron a hablar con nosotros decimos que hay que lo que hago cuenta lo que pasó y como como a sacarse un poco la 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 presión o la emoción tan fuerte que les produce y ahí se empiezan a motivar tenemos nosotros una pequeña biblioteca donde la gente puede ir viendo puede ir leyendo si se motiva y claro tenemos ahora gente súper estudiosa psicólogas que hacen clases en la universidad en derechos humanos eh salen con los estudiantes a las visitas de terreno digamos de memoria y en las visitas de memoria nosotros hablamos del tema de derechos humanos así es capacitación para todos los que van porque va gente van estudiantes también y siempre van estudiantes o van de enseñanza media o universitarios que realmente van más universitarios y claro cuando cuando se enteran del programa quieren materiales han hecho memoria varios chiquillos en el tema así que se motivan bastante pero en el área salud obviamente que las organizaciones de salud son muy sensibles al programa pero en el caso de los colegas eh no se da así como una una negación no es que eso no está tanto no no hablemos de eso hablemos de lo que le pasa ahora eh siempre que tuvimos muchas conversaciones largas con los colegas por el por ese tema eh y también con los colegas psiquiatras digamos no solamente con los médicos internistas eh sobre el tema y afortunadamente igual han ido como nosotros le mandamos cuando hay algún libro le se los mandamos para que lo compartan o no se los están para que lo lean y así hay colegas que dicen ya yo estoy haciendo docencia lo voy a pedir a mis alumnos que se lean este libro por decirte ya entonces van van cooperando también eh y si hay otros en los cuales dicen pero ¿qué es eso todavía? no pero si eso ya pasó hace 40 años el golpe militar 50 años eh sí pero la gente está viva y está sufriendo todavía y no piense que porque algunas personas le dieron una pensión o porque a los expresos le dieron una miserable pensión un miserable pensión un miserable apoyo con eso eh se va a borrar el daño no igual le puede ayudar para sobrevivir porque ya personas mayores de repente no tenían ningún otro ingreso eh y eso no se desconoce pero el dinero no paga el dolor ni tampoco borra la memoria entonces eh para para muchas personas que son negativistas dicen que no que ya mucho plata y esas cosas y esas cosas statue tal y esas cosas que es brutal y esas cosas uno tiene que dejarla pasar que en realidad sí 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 te involucra mucho te de de bueno en el caso mío me afecta emocionalmente la rabia no me gusta que que nieguen el conflicto porque yo he estado en medio del conflicto asca por ese lado siempre ha sido un estar permanentemente validando a pesar que nos hemos validado, pero hay que estar siempre validando eso, y los jóvenes siempre son los que van para allá son motivados y nos conocen y nos juntamos en las actividades, así como conmemoraciones nos encontramos claramente nos visibiliza una gran tarea integrar los conocimientos entender qué pasa con el daño a lo largo del tiempo con las personas desde el ámbito físico, mental y sobre todo con el impacto transgeneracional claramente es todo un desafío doctora para ir ya finalizando solo comentarle de que este podcast va a ser escuchado por muchas personas, ¿qué le diría a aquellas personas que la están escuchando en estos momentos? bueno, yo les diría que entre todos somos humanos y que los humanos deben de ser como sagrados, por decirlo de un modo y no deben ser dañados ni atropellados por el Estado, que es el tema de derechos humanos el Estado debería protegerlos y no dañarlos que bueno, ojalá puedan estudiar un poco o conocer más del tema de derechos humanos que no es solo la demanda ni la querella cuando alguien fue lastimado o herido es mucho más que eso es la familia es la psiquis es la vida de la persona y de las personas que viven con él entonces estos chicos que tienen el problema que perdieron la vista digo chicos en forma cariñosa no es un tema solo del ojo que se perdió es un tema de la persona y de todo el entorno familiar y seguramente social y político de ese joven que fue víctima de violación a los derechos humanos entonces decirle a la gente que no hay que negar lo que está a la vista que nadie sabe en qué momento puede ser también atropellado y que existen herramientas para combatir ese tema del atropellar los derechos humanos ojalá enseñarles educarse saber qué hacer cuando sufren un problema de derechos humanos y sensibilizarse frente al tema no es un tema para negarlo es un tema para exponerlo excelente muchas gracias doctora Casanova por participar y nos estaremos viendo en alguna otra ocasión sí pues ojalá encantada muchos saludos a todos que estén muy bien ojalá que salga este programa para que la gente pueda hacer más conciencia chao